Hola, buenas tardes. Mi nombre es Felipe Morales, soy médico del Servicio de Atención de Demanda Espontánea, o SADE. Bueno, el SADE es el Servicio de Atención de Demanda Espontánea que tiene el servicio de urgencias acá en la comuna. Está orientado a los vecinos y a las personas, digamos, de la comuna para que tengan una atención, aquellos que no alcanzan una atención a través de la solicitud de servicio telefónico, para poder brindarle una ayuda tanto a pacientes menores como adultos mayores para que puedan tener una atención expedita según sus requerimientos. Funciona como una especie de servicio de urgencia o de atención de demanda espontánea, donde puede llegar desde un resfrío o hasta algo más grave, ya siempre enfocado en la atención oportuna del usuario, de nuestros vecinos. En la mañana se trabaja con horas asignadas. El paciente llega acá al servicio de urgencia, se le asigna una hora y lo atiende el médico de acuerdo a esa hora solicitada. En la noche es distinto, la noche como es por orden de llegada y se categoriza de acuerdo a la gravedad, el paciente puede esperar de acuerdo a la cantidad de personas que hay en ese momento. O sea, acá se le asigna la hora al paciente y el paciente con esa hora se le garantiza la atención en un horario establecido. El servicio de atención parte desde las ocho y media, o sea, el servicio de urgencia de SAPU termina a las ocho y media y inmediatamente parte el SADE, ya que ahí se empiezan a asignar las horas a los pacientes y se empieza a atender inmediatamente de acuerdo a esas horas. Bueno, acá trabaja básicamente personal técnico paramédico, que es quien controla y categoriza a los pacientes. Son los que le asignan las horas a cada paciente. Luego de eso es evaluado por un médico, digamos, de la atención y posterior a eso el paciente se lleva sus indicaciones tanto como medicamentos, orden de exámenes o de acuerdo a lo que ellos requieran. El horario de funcionamiento del SADE es de lunes a jueves de ocho y media a cinco y media y el día viernes de ocho y media a cuatro y media. Bueno, en esta época ya estamos empezando con la enfermedad respiratoria, sobre todo en los pacientes que son menores de cinco años y los adultos mayores, ya. También va enfocado en eso la atención para poder brindarle una atención oportuna a estos pacientes y que no queden sin hora a través del consultor y puedan irse con su tratamiento adecuado. La idea es tratar de mantener, digamos, una atención permanente al usuario, ya, para que no se quede sin su evaluación, sin su atención y que porque no logró tener una hora a través del servicio telefónico o porque estos se llenaron, no pueda tener su evaluación y así poder tener un tratamiento oportuno para sus patologías. La retroalimentación del equipo de trabajo es bastante importante, ya sea por la categorización de los pacientes o cómo van evolucionando o, sobre todo, cuando llega una urgencia, poder, digamos, trabajar a tiempo y poder mejorar el estado de salud del paciente. Está todo dispuesto para poder atender a nuestros pacientes y poder brindarle una calidad, una atención de calidad y, digamos, oportuna. Durante el día son dos médicos, digamos, que van rotando y hay un médico que es fijo. Entonces, en definitiva, durante las horas de SADE hay tres médicos que están trabajando para brindarle la atención a nuestros vecinos. Niños pequeños, bajos cinco años y adultos mayores, sobre todo con enfermedades respiratorias, siempre es recomendable una evaluación médica, ya, para descartar que no tenga ninguna complicación. El resto de la población, sí, efectivamente, también puede tener complicaciones de sus enfermedades, pero, digamos, a lo mejor, o dependiendo de cada uno, uno puede, digamos, diferir una atención más, más, con algo más de tiempo, ya. Pero hay algunos sectores de riesgo, digamos, que son estos, los enfermos crónicos, que requieren una atención más, más, o más pronta, digamos, más, para evaluarlo y determinar que no tenga ninguna complicación. Le envío un saludo a todos mis colegas, ya sea mis colegas médicos como todo el personal paramédico que trabaja con nosotros y nos ayuda y nos permite trabajar de buena forma y atender de buena manera a todos nuestros pacientes para que también ellos se vayan contentos y sientan que deben recibir una buena atención. ¡Gracias!